Hola amigos de Youtube en este video tutorial les voy a mostrar como hacer para que no les embarguen los coches en el Need for Speed Most Wanted, bueno empecemos con el video. Se van a su Need for Speed Most Wanted. Por ejemplo si están en una persecución con la policía y si les arrestan les aparecerá una cruz debajo del coche, yo me voy a dejar arrestar para que vean como se hace. XD XD XDDDDDDDDD XD XD O No La Policía Jezak ECO 10 Está... Han vendido mi coche, persigo sospechoso Trasmisión 10 4 Código 4 Sospechoso Arrestado Como ven a mi ya me arrestaron, si no tienen para pagar con marcador si, o si, tienen que pagar con dinero, y bueno les aparecerá una cruz debajo del coche, para quitar a esa cruz lo que debemos hacer es salir del juego con la tecla Windows. Ahora lo que tienen que hacer es irse al juego a hacer segundo clic y poner en donde dice cerrar ventana. Y listo ahora nos vamos de vuelta al juego y lo abrimos. Callate pendeja. Como ven ya no tengo la cruz jaja, bueno amigos de Youtube eso sería todo, denle manito arriba, comenten y suscribanse si les gustó y les sirvió. Se despide su amigo LeitosCR y nos veremos en otro videotutorial. Hasta luego.